Si Jessica Sirio nos está mirando, que cambie de canal. ¡No! ¡No, eso nunca! Nunca le recomendaría ver esta nota porque dice barbaridades, María Eugenia Ritor, respecto de Sirio. Del asirio que habla María Eugenia Ritor, yo creo que es la antítesis del asirio que se va a casar con Pichirilo el domingo. Y sobre todo por la información que tengo, y voy a dar en instantes, información exclusiva, una más de a la tarde, sobre el proyecto, el nuevo proyecto de Jessica Sirio. Se van a sorprender. Perdón, perdón, discúlpeme. Y la doctora Rosenfeld también se va a sorprender. Voy a hacer una pregunta. ¿Están atentos? Sí. ¿Esta chica quién es? Jessica Sirio. ¿Esta chica quién es? Rito. ¿Acá hay un besito? Hay un piquito. ¿En algún momento hubo amor? ¿Hubo cariño entre ellas? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? El tiempo, la distancia. ¿Hubo alguna pareja que las distanció? ¿Alguna situación? ¿Alguna marquesina? ¿Alguna obra de teatro? ¿Qué pasó entre ellas? Bueno, fueron las dos en un mismo tiempo y no un año, sino tres años, como las mujeres más buscadas para la revista. Estamos hablando cuando Ritón, que avisaba por un lado, no sé si llegaron a competir en la misma localidad, tipo Mar del Plata o Carlos Paz. Pero que ambas fueron primera figura, sí. Yo te digo, tengo algunos textuales, Luis, de lo que dice Rito en esta nota. Te juro, no puedo leer ninguno. No quiero poner en mi boca ninguna de estas palabras porque son impublicables, salvo, lógicamente, que hagamos lo que vamos a hacer, que es ponerla en boca de Rito. Bueno, quiero decir una cosa, hay una vieja letra de tango que dice, rencor tengo miedo, rencor tengo miedo de que seas amor. ¡Epa! Yo lo que digo, el amor que las unía las separó, ¿hay un hombre en el medio? ¿Hay otra persona en el medio? Tenemos el informe, explotó María Eugenia Rito, disparó contra Jessica Sidio. Pero, una síntesis de lo que vas a ver y escuchar después, ponelo. Rito versus Sirio. Guerra de vedettes eran las de antes. ¡Qué lindas épocas aquellas! Hace mucho que no hay una ida y vuelta entre las grandes actrices de los teatros de revistas. Aunque, pensándolo bien, me quedé pensando en Rito y me trajo alguna que otra reminiscencia. Claro, María Eugenia y Jessica Sirio vienen con algunos asuntos pendientes del pasado. Yo a ella la hice conocida y todo el mundo lo sabe. No me gustó lo que me hizo y sentí que conmigo fue una mala persona. Uno a veces la vida te separa de personas o te distancia. Por eso no es porque ni me peleé, ni mucho menos, ni tengo nada contra ella. No te atende el teléfono, no te sigue. ¿Te olvidás como yo? Yo me acuerdo, yo la hice conocida y ahora yo le digo, che, a ver, a ver, prestame plata, prestame un contacto. ¿Usted cree que me va a hablar? Se hace la señora. Me extraña que salte así a decir todo esto, pero qué sé yo, nada. Lo voy a tomar como que es fin de año y estamos todos así como alborotados. No mientas, Jessica, ¿por qué renegas de tu vida? ¿Eh? ¿Ok? Tenés miedo, me doy cuenta que temblaste, tenés miedo, no voy a decir nada más. Quédate tranquila que no diga más nada. Bueno, nada más escucha, Rito. Ah, ah, por algo es, por algo es. Yo, sí, chica, la conocí cuando yo ya era María Eugenia Rito. Claro. ¿Entendés? Y cuando ella me decía, ¿qué tiene de malo, chica? Yo soy muy sincera. Yo dije, este, esa vino a mi casa y me dijo, me muero por ser como vos, me muero, me muero por tener esto. Y al final resulta que las personas que le terminás dando una mano, te dan vuelta a la cara. ¿Cómo empezaste a trabajar, Nene? A los 18 años se me dio por anotarme en la agencia de Leandro Ruth, que es mi actual manager, y así arranqué. ¿Pudiste retomar tu amistad con Sirio? Porque en un momento estabas vos media enojada porque habían sido amigas de chicas. Mira, todo el mundo sabe que es desconocida por mí y que ha estado conmigo, con mi marido. Todo el mundo sabe perfectamente quién es, si es así, yo, que ahora es en la señora de qué. Pero por favor, lo pido mi amor. Ah, no viene de ahora, viene... ¿Sabés que me había olvidado de esa nota en intrusos? Había olvidado de ese mano a mano, ¿no? Claro, pero no me cabe ninguna duda que compartieron muchos momentos, muchos trabajos. Sí, claro. Un codo a codo, ¿no, Conita? Sí, a ver, en esa época había muchas salidas, como, digamos, celebraciones, fiestas, coincidían mucho ellas. Igualmente yo, hay cosas que no comparto de lo que dice Rito. Porque, digo, cualquiera puede elegir de qué manera continuar su vida y eso no significa que reniegue lo que hizo, ¿no? Digo, algunas personas deciden cambiar de camino o optar por otro tipo de camino y no está mal. Simplemente me parece que hay que respetar las opciones de cada uno. Escuché mal o hizo una referencia a su ex marido, a Marcelo Sabinas. Sí, claro. Sí, fue publicado en aquel momento también. Sí, lo nombra. Que habrían compartido, por lo menos, un momento. Una situación. Una situación muy personal. Ahora, también, digo, a la luz de estos tiempos, porque tal vez había que verlo allá, a lo lejos, hace más de 10, 12 años, y ahora, es, ¿te quita valor de señor o señora abrir tus experiencias íntimas? Porque esto es lo que se deja entrever, creo, y lo que va a dejar entrever María Eugenia Rito. El hecho de que una persona tenga, por ejemplo, digo, un caso hipotético, no este, una pareja abierta integre a otra persona. A la persona que integra, ¿le quita valor de caballero o de dama? Porque me parece que hay como mucho prejuicio ahí. Igual, de todas maneras, me parece, perdón, Rojo, me parece que Jessica, en un momento de su vida, al margen de lo que vivieron juntas ellas, en la época en que las dos eran BD, Jessica, en un momento, abrió el camino y quiso distanciarse de la imagen de la BD. Pero no solo BD, eran chicas de etapa las dos, eh, ojo. Estamos hablando de un estatus oficial. Cerrame que vos quieras ir a la nota, Rocío. Yo quería decir a lo que decía Luis, es que quizás se refiere a papel de señora por su matrimonio, en su momento con Martín Insaurralde, una persona política, como... Exactamente, el estatus social. Pero con respecto a lo que dice Luis, si ella no quiere dar a conocer una situación, ¿por qué tiene que verse obligada a ablancar algo simplemente porque participó? ¿Me dejan poner la nota? Porque están ansiosos, quieren salir a la cancha todos, ya los voy a dejar, así siguen con el programa hasta las seis, quédense tranquilos, pero primero la nota, dale. Bueno María, ahora que nos está por casar, hablando también una de tus... Se puede decir, sos la madrina de la que trajiste a los medios a Jessica Sirio. Ah, que todo el mundo sabe que yo la hice conocida a Jessica Sirio. Bueno, ahí siempre hay un chispazo, bueno, que yo no... Bueno, nada, cosas que no van, cosas que se han portado muy mal conmigo. Igual nada, de todas maneras, yo no soy una mala mina, le deseo lo mejor. Ojalá, seguramente, es tan hábil con todo que va a poder arreglar todos sus problemas económicos, con toda la plata esa que tiene, que hizo. Ella sabe bien hacer las cosas, me imagino, porque mal no le fue. Ella sabe bien hacer las cosas, me imagino, porque mal no le fue. Creo, ¿no? Y a Insaurralde tampoco mal no le va, ¿no es cierto? A qué digo, a ella tampoco, la hizo muy bien, ¿no? La hicieron muy bien, claramente. Y aparte también la plata se hace de otra manera, ¿no es cierto? No solamente de ese lado, por otro lado, ¿no? Tú viste Shategate, ahora que otra vez apareció Sofía Klerich, como mostrando imágenes de Insaurralde. Ella me parece mal, porque ella tiene mucha plata, es una genia, ojalá yo tuviera un cuarto de plata de lo que tiene Jessica y la Klerich. Bueno, qué sé yo, cada uno, la sacaron, la sacan, qué sé yo, cada uno hace lo que puede, lo que te puedo decir. Pero bueno, qué sé yo, yo a Jessica, todo el mundo sabe, todas hicimos lo mismo. Lo único que te puedo decir de esta vida, yo hablo por mí, no hablo por las demás, porque si no, a mí no me van a hacer un juicio. Aparte no me van a sacar un mango porque no lo tengo. Todas hicimos lo mismo en la vida, todas, todas nos arrodillamos. Todas hicimos lo mismo en la vida, todas, todas nos arrodillamos. Después nos hacemos todas señoras, te hacen todas, pues todas las que no te conozco. No, no es así, bueno, todas hicimos lo mismo, o sea, de ahí a que te digan, no, no, es otra historia. Pero la gente, el público lo sabe. Digo, lo que hicimos todas, todas, no doy nombre, lo que la gente hace normalmente, bueno, vergüenza es robar y matar. O sea, arrodillarse no es ninguna vergüenza, amor, amor, es lo que hacen todas, ¿ok? Todas, todas lo hacen y después todas se olviden de su pasado, que está bien, uno no tiene por qué estar contando en la vida tal vez lo que hace. Pero que no se hagan, se hacen las otras. Pero bueno, la platita la tienen bien guardada, ¿no? Pero bueno, la platita la tienen bien guardada, ¿no? Yo ya la hice conocida, la he presentado gente, inclusive gente que fueron amigos, amigos míos, amigos de mi marido. Una amiga mía que la conocía, que la ayudaba a hacer algunas cosas, algunos negocitos por ahí. No sé, se lo dejo a tu criterio, como dice Karina Olga Shelinek. Perdón. ¿Escuché bien? Sí. ¿Escuché bien? ¿Escuchaste bien? Todas, todas con A, todas nos arrodillamos. Se viene la denuncia. Pregunta, ¿para rezar? Porque puede ser para rezar. Se viene la denuncia. Apa. Sí. Calumnias e injurias. Y hablarla cautelar, ¿no? Que es lo primero que sale. Último momento, sí. Cómo nos retan las alas. Sí. Sí, 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 sí. Cansada. Cansada. Cansada, ¿eh? Cansada. 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 Osirio quiere dar vuelta a la página, si se la tiene que bancar y tiene que dar respuestas a la justicia, lo va a hacer gratis de esta manera, que la ensucien en el mejor momento de su vida. Ahora, no, lo que yo no entiendo, porque dice, todas, todas se arrodillaron, todas. Porque Ritor sabe muchas cosas de mucha gente. Ah. Ese es el tema. Primero y principal, Ritor conoce a muchas de las chicas del medio y conoce la historia de muchas de las chicas. Está bien, pero eso es extorsión, Daniel. Eso es extorsión. Lo que yo digo con respecto a lo que está contando Diego y lo que contó Ritor recién, Ritor tiene todo el derecho, si ella vivió esa situación, en contar parte de su vida. No, no, puede hablar de su vida. Por eso. Una situación compartida no me da derecho, más cuando es una situación íntima, hacerme cargo de la vida del otro y divulgarlo. Perdón, tenemos una abogada. Tenemos una abogada acá, Daniel. Perdón, perdón, pero qué doble vara, ¿no? No, no es doble vara. Porque cuando Verónica Ojeda se fue a sentar al living de Susana Jiménez y Diego Maradona le mandó una cautelar y no la dejaba hablar y nombrar su historia, su vida con Diego Maradona, todos salimos a decir que Verónica... No, 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 no. No, 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 no. Ya está con borrito, todos, 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 yo no dije eso, yo no dije eso. Perdón, no, 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 no. Bueno, ¡paren! ¡Paren!